¿Qué pasa con el congresista Alejandro Aguinaga? Ya hay una comisión, ya hay una junta médica integrada por 12 médicos que quieren analizar y ver la salud de Alberto Fujimori, pero toda esta diligencia se ha frustrado porque, entre otras cosas, la familia pide que estén presentes por lo menos tres médicos tratantes. Buenas noches, congresista Aguinaga. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo estás tú, Milagros? ¿Un año pasado? Sí, usted no me aceptaba entrevistas, pero le agradezco su amabilidad. Yo también. Vamos a tener que poner las velitas de Happy Verde. Dios mío, yo pensé que me iba a velar, usted diría, no, por favor. Ok, no creo que me vaya a matar, ¿no, doctora? Definitivamente no, tienes que ir mucho. Muchas gracias, doctora Aguinaga. Doctora Aguinaga, primero que nada quiero preguntarle, digamos que hagamos como un recordaris para que, tenerlo todo claro. ¿Usted desde cuándo es médico de cabecera de Alberto Fujimori? Desde que vino al Perú, ¿no? Ok. Él llegó extraditado el 22 de septiembre del año 2007. Bueno, antes lo había visitado también en Chile, en dos oportunidades, ¿no? O sea, desde el 2007 usted es su médico, ¿cuántas veces va usted, recurre a su paciente? ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿Cuál es su frecuencia de visita? Todas las semanas. Todas las semanas. No menos de dos veces, ¿no? No menos de dos veces. Ok. Y cuando llegó, si tuviera que usted hacer una línea de tiempo médica, ¿qué nos diría? ¿Cómo llegó y cómo está ahora? Bueno, él llegó extraditado, todos lo sabemos, con un tremendo proceso respiratorio como consecuencia de que en el avión que lo trajeron no había, la climatización se había malogrado. Entonces ahí comenzó parte de este viacrucis, ¿no? ¿Se colgó en el avión? Sí, estaba muy enfriado, ¿no? El avión. Luego comienza el proceso hacia finales de diciembre, ¿no es así? Comienza el proceso en 2007. Hacia el mes de abril-mayo, ya del 2008, él comienza a tener unas lesiones en la lengua. En la lengua, exacto. Entonces nosotros comunicamos que esas lesiones eran muy parecidas a las que había tenido en la operación anterior. Tarsinoma in situ. Sufrió toda suerte de descrédito, ¿no? Ahí hubo un médico que dirigía el Instituto de Medicina Legal, que es el doctor Bronley, y comenzaban a hacer toda suerte de burla, de descrédito, que las lesiones eran muy pequeñas, en fin. Y no daban el permiso para que sea evaluado. Tuvimos que consultar a la sala del doctor San Martín y decirle, mire, estas lesiones son las mismas. Entonces, nos parece que es una neoplasia. Entonces se autorizó. Y en el mes de junio se operó. Y resultó también un carcinoma epidermoide medianamente infiltrativo de la lengua. ¿En cristiano qué es lo que tiene futuro? Tenía un cáncer ahí. Fue un cáncer esa operación. De acuerdo a lo que señalan los especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, él tiene un cáncer de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay una residiva constante de la enfermedad. Y lo que dicen los cancerólogos es que hay una cancerización de campo. ¿Cancerización de qué? De campo, en la zona. De campo, en la zona, digamos, en la lengua. Es un cáncer tratado, o sea, controlado. Ha sido intervenido cinco veces. Entonces, cinco veces desde el 2007 hasta hoy. En la prisión cuatro veces operado y la primera vez cuando fue presidente, ¿no es así? En el año 97. O sea, cuatro veces en prisión, una vez cuando fue cinco en total. Cinco en total. Muy bien. Y sumado a eso, usted ha hablado durante mucho tiempo, durante estos últimos meses sobre todo, usted, doctora Guinada, comenta mucho sobre su depresión, sobre un proceso de depresión severa. Así es, una depresión que, bueno, ha sido, ha sido, es tratada, ¿no es cierto?, por el jefe de psiquiatría del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Alberto Fujimori no tiene médicos privados, como se ha pretendido señalar, ¿no? Bueno, él se atiende en un hospital público, que es el Instituto. Y está, claro. Y está bajo el cuidado de los médicos del Instituto. Son los que lo han intervenido. El doctor Pedro Sánchez, lo mismo que el doctor Postigo, que en algún momento fueron asistentes de este famoso cirujano de cabeza y coño, que es el doctor Rodrigo Travesán, que operó la primera vez a Fujimori. ¿Por qué el doctor Elmer Huerta, de vez en cuando, a ver, no quiero usar la palabra deslegitima, pero por qué relativiza, podría ser la palabra, la gravedad de Fujimori? Él varias veces ha explicado que no está en un proceso, pues, grave o moribundo, ¿no? Claro, no conocí el caso, como en tantas oportunidades nosotros, los médicos, nos basamos en el método científico, ¿no es cierto? Lo que tú compruebas, él no había tenido nunca acceso a la historia clínica ni al paciente. Por eso es que nosotros rebatíamos, porque él absolutamente decía, Fujimori no tiene cáncer. Después ya se comunicó con el Instituto y el doctor Pedro Sánchez le leyó los... Y le dijo si tiene cáncer. Entonces, sí tenía cáncer. Ok, entonces, él tiene este cáncer localizado, tiene depresión severa, ¿tiene algún otro problema de salud? Bueno, y como te digo, lo de la depresión, que también, justamente, merece, pues, toda suerte de comentarios, ¿no? ¿No? Siempre los que... Fujimori, como despierta todas estas pasiones y el indulto de la... Tiene entusiastas adherentes, bueno, y coléricos, pues, coléricos oponentes, ¿no? El indulto. Y dentro de ellos, yo ayer escuchaba, por ejemplo, o he visto las declaraciones de un psiquiatra que dijo, doctor Nizama, Fujimori no está deprimido porque escribe. Entonces, yo le digo a este doctor que consulte la historia, ya que si no quiere, si tiene desconocimiento, ignorancia de la historia, que consulte. Hay grandes escritores que tienen tremenda depresión. Bueno, de repente no ha leído ni a Hemingway. Ahí está, pues, Hemingway, lógicamente. Claro, Hemingway, uno de los más depresivos, o Balzac. Moliere, Agatha Christie, mira. O sea, hay varios escritores depresivos que han escrito, de hecho, bueno, esto... Tintores depresivos, ¿no? Por supuesto, pero... Entonces, usted dice que el doctor es un ignorante y que no entiende nada. Bueno... Y está depresivo. Es un paciente depresivo. Les aflora, quizás, el sentimiento anti, una posición profesional, ¿no? Yo le pregunté, hace unos semanas atrás, tuve un contacto telefónico con usted, ya no recuerdo si fue este año o el año pasado. Así es. No, no, este año. Este año. Ha sido cuando tuvimos que acudir y nos quedamos como hasta la una de la mañana en la prisión. Exacto, cuando usted se tuvo que llegar hasta la una. Porque hubo una caída de brujo de prisión. Yo le pregunté si él estaba medicado y usted me dijo que sí. ¿Sí? ¿Me puede...? Bueno, no sé si estoy abusando, además, porque es la intimidad de un paciente, pero... ¿Quiere decir que él toma antidepresivos? Sí, y le habían aumentado la dosis y eso lo tenía un poco... ¿Toma ansiolíticos? Toma al parzolán, dentro del conjunto de medicinas que le dan, una parte es al parzolán, los otros los antidepresivos. Y como le había subido la dosis, el doctor, él estaba un poco... Había tenido una hipotensión, como usted dijo. Y además se le notaba un poco anérgico, ¿no? ¿Qué significaba anérgico? O sea, que estaba sin mucha fortaleza. Sin energías. Así es. ¿Cómo es Fujimori como paciente? ¿Qué tipo de paciente es para usted? Es un buen paciente, es un buen paciente. Lo que pasa que, como es una persona ya que va a tener 75 años, es lógico que en las personas así mayores, que ya están en la cuarta edad, se congrega una suerte, un conjunto de enfermedades que lo deterioran seriamente y lógicamente en algunos momentos producen rechazo de los pacientes. Y ya por momentos no quieren tener nada. Fujimori, ¿está aburrido de su enfermedad? Está aburrido de estar en el encierro, ¿no? Eso es cierto. ¿Quién se lo ha dicho? Sí. Está aburrido, está... Se siente, bueno, muy aislado, ¿no? Acuérdate que está solo ahí. Y el aislamiento es fatal. O sea, las noches son muy duras para él. ¿Qué suele hacer él? Bueno, digamos, su familia va a visitarlo, usted va a visitarlo. Lo visitan, pero por supuesto. Los congresistas fujimoristas van todo el tiempo. Nosotros los periodistas queremos ir, pero no nos dejan entrar. Y él quiere, él quiere que vengan los periodistas. Yo he dicho públicamente que me gustaría... ¿Usted me puede llevar, por favor? Claro. ¿A Fujimori me dejará entrar? Por supuesto que sí. Porque lo he intentado, pero bueno, ok. Y no, por supuesto que no se puede meter cámara ni nada, ¿no? Obviamente, no se puede meter cámara. Salvo que te apellese Albuquerque, que ha metido una cámara y ahí por ahí el... ¿Cuál es su teoría sobre Albuquerque, doctora Inaga? ¿Albuquerque fue mandado, fue sembrado? Definitivamente. ¿Por quién? Esa es una complicidad. ¿De quién? Por quien dirige todo este esquema de oposición al indulto. O sea, cómo una persona que es un policía, que es jefe de mantenimiento ahí en la DIROES, pueda entrar así alegremente con una cámara y no haber sido revisado. ¿Cuál es su teoría? ¿Quién puede haberlo filtrado? ¿Quién dirige, me queda claro, que quien dirige toda esta campaña ante el indulto. ¿Por qué? ¿Por qué el INPE? ¿Quién dirige toda esta campaña contra el indulto? La ministra de Justicia, que últimamente la veo callada, está muda, ¿no? O sea, usted también responsabiliza a la ministra Eda Rivas, por ejemplo, Eda Rivas. Pero, por supuesto, no me queda duda. ¿Usted responsabiliza al señor Pérez Guadalupe? También, por supuesto. Y además que ahí están, ahí están, ahí hay pues este, veamos, ¿por qué te digo que son? ¿Podemos ver esos documentos después de la pausa? Sí. Por favor, me permite concrecer el receso. A ver, ayer el señor Pérez Guadalupe ha estado aquí en Canal N, ha tenido una extensa entrevista con Enrique Castillo, con este sintonizado programa que es Agenda Política. Ahí ha dicho varias cosas. Después de la pausa quiero que vean un video, casi resumen, de lo que el doctor Pérez Guadalupe ha dicho sobre la filmación, sobre Albuquerque. Hay cosas que a mí me han dejado extrañada, por decirlo menos, pero bueno, esa ha sido su explicación. Después de la pausa vamos a recordar lo que dijo el director del INPE, sobre cómo se grabó el video, cuál es su teoría, ¿no? Cómo así el 3 de julio, esa es la fecha que él maneja, se generaron este video. ¿Quién lo hizo? Albuquerque. ¿Por qué lo hizo y cómo lo hizo? Después de la pausa y regreso con el doctor Aguina. Bueno, entonces, después, por supuesto voy a resolver las preguntas que ustedes tienen en Twitter y en Facebook. Vamos a ver el video, vamos a ver lo que dijo el señor Pérez Guadalupe ayer en el programa Agenda Política. ¿Se puede ingresar al penal Barbadillo con cámaras? No, no. ¿No tienen detectores? A ver, lo que pasa, y quiero aclarar, este, porque se ha planteado también de que eso es un delito, y efectivamente la fecha que indica la grabación es el 3 de julio. Nosotros tenemos ciertas dudas si es el 3, por el tema de quienes estuvieron presentes ese día en la guardia, ya sobre todo la enfermera, parece que no es el 3, pero es el mes de julio. La ley, una ley, la 29.867, efectivamente penaliza el ingreso de estas cámaras celulares y todo el demás, pero que entra en vigencia el 22 de julio. O sea que no podría, este, investigarse y menos abrir proceso por este delito. Pero sí es algo totalmente irregular que entre en la cámara. Parece, a lo que voy a decir, la persona que graba no llega a entrar, o sea, está en la puerta del penal recién. Y si ustedes ven a la izquierda, hay una puerta donde, ahí donde se registran las personas que ingresan y dejan todos sus pertenencias que están prohibidas, celulares, si es que hubiese cámara, armas, si es que hubiese alguna, porque no entran en un arma, un penal, digamos, de personas de afuera. Ahí, entonces, él prácticamente se le ha grabado de la puerta de afuera. Entonces, en ese momento ni siquiera se le ha pedido una identidad. Aparte que parece, como todo indica, que era una persona conocida, más aún si era de la Dino. O sea, no ha llegado a entrar. Bueno, a ver, me van a perdonar ya, pero yo a veces creo que... Señor Pérez Guadalupe, por favor. Es que esto es demasiado. O sea, él dice, ni siquiera se le pide identificación, está en la puerta. Supongamos que, no sé, pues, alguien que odia demasiado a Fujimori, como no tiene en control, lo que él está diciendo es gravísimo. Es la diroa, se supone. No hay control, ya viene así, con una pistola y po, le dispara. No, ya pues, piña, ¿no? Estaba en la puerta. ¿Fujimori sale a la puerta? Eso nos está diciendo el señor Pérez Guadalupe. Esto es como la explicación que ha dado Jiménez el otro día de la camioneta. Yo digo, primero, antes de argumentar ante los periodistas, piensen bien lo que van a hablar. Lo que ha dicho el señor Pérez Guadalupe es gravísimo. O sea, Fujimori está en la puerta, no en la cárcel. No entendí, o sea, Fujimori sale y él abre a quienes lo cuidan. No lo cuidan. Perdón, pero que yo sepa, Fujimori ha sido el exgobernante del Perú, ¿no es cierto? Entonces, podría cualquier, hay gente que lo odia, puede ir cualquiera que le dispara, pues, piña, pues, está en la puerta. Eso es lo que nos está diciendo el jefe del INPE. Eso está al margen de la salud de Fujimori y a la salud de cualquier interno. Bueno, quienes hemos ido a las cárceles, tengo que decirlo, es prácticamente imposible lo que dice el señor Pérez Guadalupe. Porque para pasar a hablar con un interno, tenemos que pasar controles, nos tienen que sellar. No sé si ustedes alguna vez habrán ido a la cárcel, pero a mí, por favor, señor Pérez Guadalupe, llévenos a la cárcel a los periodistas, queremos saber qué tipo de... Es un zancochado, lo que usted acaba de decir. Y, por supuesto, venga a mi programa, porque quiero preguntarle estas cosas. Ya hace tiempo también que el señor Pérez Guadalupe está, no sé, al menos para nosotros no ha habido. ¿Usted qué piensa de estas declaraciones? Bueno... ¿Cuál es el papel de Pérez Guadalupe? Es el brazo armado, pues, del Ministerio de Justicia, el que trata, en lugar de estar preocupado de que aquí se ha cometido un delito, fíjate lo que dice, no hay delito, porque la ley recién se promueve el 24 de julio. Y este delito, o este delito, se ha producido el 3 de julio. Yo tengo la versión por lo que he ido haciendo mi... ¿Usted, doctor Aguinaldo, está diciendo que en el Poder Judicial hay un brazo armado? En el índice. En el índice que hay que... Lógico, porque mira... ¿No se está excediendo? ¿Cómo puede pasar este señor? Ahí ya ha traspasado una tremenda puerta de fierro, que es la segunda. La primera al exterior. ¿Usted conoce la Diroes? ¿Él está en la puerta de entrada, en esa imagen? No, porque la cárcel de la Diroes es un enclave dentro de todo ese complejo inmenso de terreno que es la Diroes. ¿Dónde está él? ¿Usted que ha entrado? Porque nosotros los periodistas no podemos entrar. ¿Pero dónde está él? En la parte posterior de la Diroes, posterior derecha. Entonces, hay una primera entrada, que es una tremenda puerta de fierro, que está bajo control de la policía. Avanzas y llegas a la puerta propia del penal, que es otra tremenda puerta de fierro, que está bajo el control del INPE. Esa puerta no la pueden dejar abierta, como dice Pérez Guadalupe. Entonces, donde está Fujimori, no es la puerta de entrada, es la prisión. No, es la prisión. Si alguien graba detrás de la reja, está... No puede entrar de la reja, porque hay una puerta de fierro que no puede pasarla. Además, él da a entender como que le han dejado abierta la puerta del penal, y el señor está grabando de la puerta. Eso es una mentira, pues, del tamaño del Estadio Nacional. Eso es inaceptable que un jefe del INPE diga esa barbaridad, o pretenda hacer comulgar con ruedas de molino a su entrevistador. Usted ha dicho que no quieren indultar a Fujimori, que se está armando... Bueno, voy a parafrasear lo que usted ha dicho, doctora Aguinara. Tiene esta sensación de que el gobierno de Aventumala no lo quiere indultar y están armando como pretextos. ¿Usted está convencido de que no lo quieren indultar? Pero, por supuesto. Mira lo que ha señalado ayer Pérez Guadalupe, ¿no? Que no hay delito, porque la ley, en lugar de decir, oiga, señor, yo quiero una investigación profunda, ¿cómo este hombre ha podido pasar una cámara? Ahora, porque justamente los agentes que tengo ahí, si tú vas, te hacen una revisión exhaustiva, profunda, ¿no? Claro, no te dejan pasar, exacto, no te dejan pasar. Un poco más y te hacen una proctología, ¿no? Pero no es así. Un poco más y te hacen una proctología. Así es, porque te revisan al milímetro. Entonces, ¿cómo este señor puede entrar con una cámara que no venga a contar? Y esto tiene su premio, Pundilagro. Mira, por ejemplo, esta resolución de aduanas del 29 de diciembre del 2012. ¿A quién nombran gerenta y atención al usuario aduanero y sistema de calidad? A Rosana Pérez Guadalupe. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Bueno, estos son los premios, pues. ¿Pero qué? ¿Cómo que estos son los premios? Explíquenos, porque a veces ustedes también... Ahí están los premios. Y mira, ayer decía... Rosana Pérez Guadalupe, ¿quién es? La hermana... Pero de repente es una señora competente. Pero qué raro, ¿no? Mira acá esta otra. Dice, designar funcionarios en cargos de confianza. No es como dijeron que sus parientes eran, pues, funcionarios de carrera. Acá los están designando en cargos de confianza. Aquí es jefa de la Oficina de Supervisión Informática y Operativa, Patricia Marta Jiménez Mayor en Zunac. Las dos resoluciones. ¿Y ella es hermana del ministro Jiménez? Del premier. Así como en la época hubo la psicóloga que la nombraron gerente, la hermana de Cur Burneo... Esto es la norma del 19 de enero del 2013. Claro, un cargo de confianza. Patricia Marta Jiménez Mayor es... No es concurso, es cargo de confianza. O sea, ¿usted qué nos está diciendo en cristiano? Porque los políticos hablan enredados. En cristiano no. ¿Y a qué está diciendo? Aquí están los premios, pues, a poder señalar todos estos impedimentos. O sea, lo que sale el señor Pérez Guadalupe a tratar de confundir con una serie de mentiras inaceptables, porque este señor ha filmado dentro del penal. Porque para que llegues a ese ángulo de las rejas, ya has pasado como cuatro o cinco minutos. Doctora Inaga, usted me está diciendo que el premier, el primer ministro, el señor Jiménez... Están las resoluciones. Y el señor del INPE, el señor Pérez Guadalupe, por estar, de alguna manera, poniendo piedras en el proceso de... Aquí las cosas hay que decir las claras. ¿Las están premiando, contratando a sus hermanas? Esa cosa es una serie. Las están nombrando, y no lo digo yo, lo ha dicho el patearca de los Humala, don Isaac. Nosotros hemos sacado la información porque don Isaac Humala lo señaló el viernes, creo, ¿no? Sí, pero Pérez Guadalupe ayer en el programa de Enrique Castillo ha dicho que el cargo era menor. Ahí está, sí. Que esté señalado. Ahí está. Bueno, no, yo la pausa. Ahí está la resolución. Ahí está la resolución. Pero usted... Que hablan por sí solas. Usted nos está diciendo que la intención es no indultarlo, ¿no es cierto? Yo quiero resumir su pensamiento. Así es. Veamos la cronología. No quieren indultar a Fujimaru. Entonces, ¿por qué Ollantumala lanzó, pues, eso de que si la familia quiere... ¿Cuál es su teoría? ¿Por qué el presidente Ollantumala habría dicho, si la familia quiere, pídanmelo? ¿Qué quiso hacer? Como se escuchaban voces, ¿no? Que la gente ya hablaba del indulto, que la manera de salir de la situación parece que atrajo el pedido, ¿no? Porque dijo, bueno, no, la familia no me lo ha pedido. Inmediatamente la familia se reunió y dice, acá está el pedido de indulto. ¿Qué pasó? Doctora Iná, Fujimori tiene miedo de morir en prisión. Fujimori está muy deprimido. ¿No? Es como una velita que se va apagando, ¿no? ¿No está exagerando? Para nada. Anda, visítalo. ¿No nos están vendiendo un bacalao como nos vendieron hace años en su gobierno? No, por favor. Ahí están las cronías patológicas de las operaciones. Ahí están todas las atenciones que ha tenido, no solamente por el cáncer, ¿ah? Usted dice que es una vela que se está apagando. ¿Te acuerdas cómo iba al juicio con los pedidos de este tamaño y que no podía calzarse los zapatos? Bueno, ese era un problema circulatorio, que lo está teniendo nuevamente. Permítame ir una pausa. Tengo que hacer el receso obligado. Vamos a hablar. Por supuesto, las puertas de este programa están abiertas para el ministro Jiménez y para el señor Pérez Guadalupe. Lo que acaba de decir el doctor Aguinaga es, a mí me parece una acusación muy seria. Yo quiero pensar que tanto la hermana del primer ministro como la hermana del señor Pérez Guadalupe tienen, pues, no es cierto, los créditos profesionales como para poder tener estos cargos. Y, señor Pérez Guadalupe, de verdad lo invito a este programa. Usted tiene que explicarnos cómo es posible que suceda lo que usted ha dicho. Que una persona que no se sabe cómo entró. O sea, eso es prácticamente, esa no es una explicación seria, porque entonces, ¿qué está pasando en los penales? Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Aguinaga. Bueno, tengo que agradecer al doctor José Luis Pérez Guadalupe, jefe de LIMPE, su disposición para aclarar este tema. Él está en la línea, ha llamado al programa y, por supuesto, las puertas de este programa siempre estarán abiertas para sus reflexiones y aclaraciones. Doctor Pérez Guadalupe, buenas noches. Bienvenido, no culpes a la noche. Buenas noches, milagro, gracias por la oportunidad. Cuando en cuando no me dejas dormir, así que tengo que llamar para aclarar algunas cosas. Doctor Pérez Guadalupe, venga usted. Siempre usted viene. ¿Cómo que no lo dejo dormir? A mí usted me ha sorprendido, doctor Pérez Guadalupe. Usted ha dicho algo que me preocupó y que lo he comentado ante cámara. Primero dice que el policía Albuquerque, no es cierto que ya se sabe qué es Albuquerque, estaba en una puerta donde no había registro y que Fujimori prácticamente estaba, si estoy leyendo bien lo que usted ha dicho, en la puerta de salida. Bueno, a ver, lo que yo he dicho es que estaba el ingeniero Fujimori y esa grabación ha sido tomada. Yo en ningún momento he mencionado nombre y que he tratado de guardar, digamos, la discreción, porque ya tengo claro que no es ninguna persona de la institución del INPE. Si fuese esa persona, él ha estado parado en la puerta. Es decir, él ha entrado porque el ingeniero Fujimori no puede salir, pero no está entre cualquiera en la cárcel, milagro. Él está, si es que es la persona que todos creemos, a cargo del mantenimiento del penal. Es una persona conocida, es un policía. Es decir, no ha sido cualquiera. Y para entrar a la parte del penal, tiene que estar dentro de la DINODE. O sea, no es que tocan la puerta y entran. Él ha estado, justamente, digamos, unos pasos después de la puerta de entrada al penal. Tanto así, que en esa parte de entrada, justamente, es a la mano izquierda, es donde se registran todas las personas. Pero si ha estado dentro del penal, como usted dice, doctor Pérez Guadalupe, si ha estado dentro del penal, imagino que ustedes hacen las pesquisas necesarias sobre con qué aparatos están entrando. Si están entrando con cámaras, grabadoras, con pistolas, con armas. Pero milagro, por eso te digo, él no ha llegado a ingresar a las instalaciones del penal, sino solamente en la puerta. Ha estado a medio metro de Fujimori. Y todos los peruanos lo hemos visto. Lo está filmando tan cerca que, bueno, está ahí. Se ve. No es que esté, pues, a un kilómetro, que esté con un teleobjetivo. Y que, como usted dice... Claro que se ve. Y por eso que los testimonios de los agentes que me dicen en serio se han podido determinar en investigación que hemos hecho en el INPE la identidad de esta persona. Pero, repito, ahora, la cámara, al parecer, no ha sido ninguna cámara visible. Por ejemplo, es una cámara visible, es también un ingeniero Fujimori, se hubiera dado cuenta de lo que están filmando. Parece que ha sido una cámara o un celular escondido, que eso lo determinarán las investigaciones. Pero lo que yo he dicho, y quizás no fui clara en eso, es que ha entrado al penal, en la puerta de entrada, inmediatamente unos pasos. Ahí es donde se ha filmado, se ha hecho esta filmación. ¿Quiere decir, doctor Pérez Guadalupe, que Fujimori tiene, entre comillas, voy a usar esa palabra, permiso para ir hasta esa puerta? O sea, digamos, él puede moverse... Sí, sí, hasta ahí es el penal. Está dentro de las instalaciones del penal. Inclusive, se ve en la parte trasera, a la derecha, se ve justamente los lugares donde él se acostumbraba también a cuidar a su González, que después a él tiene unos almacenos. Entonces, sí es una irregularidad, ¿verdad? Ojo. Sí, es una irregularidad, porque ayer usted decía, cuando Enrique Castilla le pregunta si es un delito, usted lo relativizó de alguna manera porque no está seguro de la fecha, ¿no? Pero sí sería una irregularidad. No, no, no. Está claro. Para nosotros no es el 3 de julio, porque ese 3 de julio no estuvo la guardia, la enfermera y la guardia de turno. Lo que aquí está especificando es que delito es a partir del 22 de julio, ¿ya? Y esta grabación habría sido antes. Ahora, que es una infracción, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero no es delito. Yo quería especificar. Delito, en todo caso, sería si el señor Aguinaga entra con su celular allá adentro del penal y toma las fotos, como lo hizo con su celular, al registro de visitas, donde salía en septiembre de manera prepotente. O sea, el doctor Aguinaga también entró con celular y no lo pudieron registrar. Lo que usted me está diciendo es que todos pueden entrar con sus celulares. Pero milagro, a ver, él es muy prepotente, y yo tengo dos informes de gente del INPE, donde él a veces entra, y también delito sería si es que hace unas semanas entró con su celular y estuvo dentro del penal, y que lo diga en este momento, y estuvo con su celular dentro del penal. Eso sí es delito porque ha sido después del 22 de julio y quisiera que me lo aclare. O sea, nadie puede, estoy de acuerdo, se lo voy a preguntar al señor Aguinaga. Pero quiero contestarle la segunda parte de su intervención. La segunda parte de la intervención del doctor Aguinaga. Pero antes, un segundo. Uno de los doctores, estoy tratando de recordar el nombre de la Junta Médica, el que ha escrito en un blog, incluso, el doctor, no es Nisama. Lat, Lat, Guarachi. Perdón. Guillermo Lat. Guillermo, Guillermo Lat. Lat, Guarachi. Lat, Guarachi. ¿Por qué? Porque el nombre se me escapa de la memoria. Ahí está, Guillermo II Lat, Guarachi, que es médico psiquiatra del Instituto de Salud Mental, ¿no es cierto?, de Noguchi, doctor Pérez Guadalupe. Como que ya adelantó opinión, ¿no? Ha adelantado opinión sobre, creo que él ni le cree nada a Fujimori. ¿Qué le parece a usted esto de la Junta Médica? ¿Cree que se está exagerando? ¿Cree que debería de permitírsele a Fujimori también llevar a sus médicos? ¿Qué es este caso, doctor Pérez Guadalupe? Yo quisiera, antes que nada, Milagros, poder contestarle las seriísimas acusaciones que hace el señor Aguinaga, que como digo, que como médico es un buen político, respecta a mi hermana. Y es totalmente falso, ¿ya? Y que me deje hablar, porque mi hermana tiene 21 años en institución. Ella entró por concurso público, es abogada de la Universidad de Lima y especialista en aguanas. En el año 2004 fue directora de aguanas aéreas. En el año 2007 fue intendenta aérea. En el año 2009 fue intendenta marítima. Y no es que de la noche a la mañana le den un cargo. Y es más, la gerencia que tiene ahora es un cargo, como usted entenderá, muchísimo menor que el ser intendente aérea o marítima. Su hermana, doctor Pérez Guadalupe, tiene 21 años en institución. Exactamente, acaba de cumplir 21 años en institución, entró por concurso público. Y no es, como dice el doctor Aguinaga, un premio, un regalo, porque usted es un operador político. Le pido a la señora Aguinaga que se entere bien de las cosas, porque lo que ha dicho me parece bastante grave de decir como que el pago por una acción mía... Eso está diciendo. ...ha sido el dar de una gerencia a mi hermana y le pido que lo retire inmediatamente, que se entere bien de las circunstancias. Ok, y entonces lo que está diciendo el doctor Pérez Guadalupe, para seguir con su reflexión, es uno, que su hermana tiene 21 años, que ha entrado por concurso y que a usted nadie lo está premiando, ¿no es cierto? Exacto, y aparte que ha tenido cargos de confianza en los tres últimos gobiernos. Es decir, no es que ahora se le premie porque es una persona muy competente, ¿de acuerdo? Y no es porque ahora, porque no tengo ni siquiera suyo del partido, y le echazo plenamente las relaciones del congresista Aguinaga, que dice como premio a lo que yo hago, le dan una chambita a mi hermana. Y eso es totalmente falso. Gracias a Dios mi familia es muy digna, muy profesional y le gana su chamba. No tengo que ir a acudir a la política para tener un cargo y menos estar de congresista. Y poder decir, creo que de manera irresponsable lo que él acaba de decir. Y que me conteste, milagros, cómo entró en su celular hace dos semanas, y que me conteste con qué cámara registró cuando figuraba el ingreso de las personas en el mes de septiembre. Que me conteste, milagros, por favor. Lo voy a transmitir porque su pregunta, le agradezco. Y pero antes de reiterarle además una invitación en público para que usted pueda venir al CED y podamos tener una conversación larga. Y Serena, quiero preguntarle por esta junta. Este doctor Guillermo Latwarachi, que es médico integrante de la Junta Médica, ha escrito varias veces sobre, por ejemplo, los psicosociales de Fujimori, ¿no es cierto? Él, obviamente, está en Fujimori, no es de su agrado. Queda clarísimo cuando uno lee los artículos del doctor Latwarachi. Yo no estoy poniendo ante la juicio su calidad como profesional. Pero, ¿no se suponía que en una Junta Médica tenían que entrar médicos absolutamente neutros, sin, no sé, pues, sin antecedentes antifujimoristas o profujimoristas, para no inclinar la balanza? A ver, tú mencionas la Junta Médica como si fuese una Junta Médica estable, y no es así. Hubo una Junta Médica el día 21 de noviembre que se convocó. Los que han convocado para la Junta Médica el 25 de enero no son los mismos, porque simplemente no es una Junta Médica estable. Nosotros tenemos tres médicos en el INPE que son convocados, como dice la ley, el artículo 82 del Código de Ejecución Penal. Nosotros invitamos a cuatro instituciones más, Noguchi y Minza y Medicina Legal, para que nos envíen especialistas a esta Junta Médica. No quiere decir que esta Junta Médica continúe, ya no existe esa Junta Médica, porque no se llegó a cabo efectivamente la realización misma de la Junta Médica. Entonces lo que nos está diciendo Dr. Pérez Guadalupe es que... Nosotros convocaríamos también a otras instituciones y quizás no van a haber otro mundo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la gente que nos envía a cada institución. Lo que nos está diciendo Dr. Pérez Guadalupe es que de conformarse a otra Junta Médica no va a ser integrada por estos 12 médicos que la prensa conoce. No necesariamente. No necesariamente. Lo que sí yo puedo asegurar es que está el médico tratante, que es el Dr. Villanueva, que es del INPE y dos médicos más del INPE, que no necesariamente tienen que ser los que fueron en ese día. Y los demás médicos nosotros convocamos a las instituciones y para que vean la imparcialidad ni siquiera mencionamos nombre o sugerimos nombre. Pedimos médicos especialistas, por eso que hubo ahí, y no es como han dicho algunas congresistas, que solamente eran médicos de General Weber, había oncólogos, psiquiatras, dos médicos legistas inclusive en esta Junta Médica. Y si hubiese otra, nosotros también tenemos que hacer el mismo procedimiento de convocar y pedir a estas instituciones o a otras. Sí, claro, tienen todo, obviamente eso es lo que tiene que hacer el Estado. Dr. Pérez Guadalupe, le ruego una respuesta, sí o no, mismo proceso de reportatoria. Ahora, el viceministro de Justicia ha dicho que si Fujimori se sigue negando a que una Junta Médica lo analice, no es cierto, sin sus médicos tratantes o con solo uno de observador, pues se podría archivar el caso. ¿Usted también piensa lo mismo? Eh, con respecto a la revocatoria, tú sabes que no... No, 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 no le estoy hablando de la revocatoria. Le estoy pidiendo una respuesta, sí o no. ¿Usted también está de acuerdo con lo que ha dicho el viceministro? Bueno, lo que yo puedo decir es que se corresponde al INPE, y como INPE no tiene nada que ver con el indulto. En todo caso, tiene que ver con la realización de las juntas médicas, por eso que no voy a opinar, no puedo opinar sobre indulto humanitario. No es que sea neutral, sino que tiene que ser imparcial. Tiene que ser imparcial. Muy bien, muchas gracias, doctor Pérez Guadalupe, y por favor, ven a una de estas noches al programa. Voy a ir milagro, pero te pido, por favor, que retire las palabras el congresista Aguinaga respecto a lo de mi hermana, y en segundo lugar, que explique las dos veces que ha ingresado con celular al penal. Bueno, muy bien. Ha sido el doctor Pérez Guadalupe, el jefe del INPE, y tengo que trasladar lo que él ha dicho, además, en este programa, respetamos a todos. Acaba de aclarar que su hermana está 21 años en la institución, que ha entrado por concurso público, y le pide públicamente que usted retire la ofensa, que a él no lo están premiando, y menos a su hermana. Bueno, yo la gente esta se iluminó de la noche a la mañana. Yo no le he dicho, entonces, esa energía, que se lo diga a don Isaac Humala, el patriarca de los Humala, que fue el que hizo la denuncia. Pero usted retira o no las palabras que usted está demostrando. Nosotros hemos sacado las resoluciones. O sea, yo no estoy levantando ningún infundio, eso está en la resolución. Y la resolución es de diciembre. Pero él está aclarando que tiene 21 años. Ya, pues, pero aquí, y él dice que la han bajado de nivel, ¿no? Entonces, qué raro que una persona que tiene 21 años, que es tan iluminada, acepte que le bajen de nivel. En todo caso, no ha debido aceptar y presentar su renuncia. En todo caso, retiraré cuando ella presente su renuncia, porque la han bajado de nivel. O sea, usted no va a retirar su hogar. Pero yo no estoy ofendiendo a nadie, ahí está la resolución. No, usted ha dicho que este es el premio, porque Pérez Guadalupe... Y voy a seguir con la segunda parte. Entonces, lo veo que acá mucho se altera, el señor anda, pues, este... Cuando pretende decir que no es delito lo de la pasada de la Cámara, eso es inaceptable. Y eso debería costarle el cargo y ser denunciado. Ya, pero usted también... Por complicidad. No, yo le voy a explicar ahora eso. Ya, explíqueme, ¿cómo ha metido la Cámara usted hace tres semanas? Mira, cuando la ministra... ¿Dónde la metió? No, no ha metido ninguna Cámara. Cuando la ministra Fujimori estaba postrado en la clínica, operado, llegó con un camarógrafo, con un fotógrafo y con un comandante. ¿No? Llegaron a la DIROES y de allí salieron esas fotos. ¿Es así? Salen esas fotos. Y yo digo inmediatamente, la ministra ha sido. Porque ya teníamos la versión de que había llegado todo el mundo a la vez, en los alrededores de la DIROES había llegado. Entonces, en el libro, en el parte de ocurrencia que está en la previsión... Escúchame, en el parte de ocurrencia que está en el libro... Es que me gana el tiempo y usted sabe que no es que... Yo le tomé la foto, sí. Yo le tomé la foto. No, la pregunta es, ¿cómo metió usted su celular? No, en la previsión. Ahí tú dejas las cosas. ¿Pero qué? ¿Se lo pasaron para abajo? No, en la previsión. Así como acá, dejas las cosas, dejas tu celular. ¿Y ahí? Y ahí estaba el libro de ocurrencia, guardarlo. Entonces yo, para curarme el saludo y demostrar que la ministra había ido, sí le tomé una foto. Yo no tengo mandato imperativo. Yo puedo pedirle a leer el libro y que me lo haga llegar. El delito sería de ellos si en realidad me cambian el libro. Yo para tomar una buena precaución, le tomé una foto a la hoja. Ah, usted tomó para demostrar que había ido el equipo de prensa. Pero aquí pues lo trata de torcer, porque lógicamente... ¿Usted nunca metió su celular a la celda de Fujimori? Yo le entrego a la entrada, yo le entrego a la entrada. ¿No se lo mete en ningún lado? No, por favor. Entonces ese día, tomé la precaución porque ya él había, se había comunicado para que entonces el libro... ¿Usted lo hizo para demostrar que había sido la ministra con su equipo? Y yo, como te digo, yo no tengo mandato imperativo. Y después, que revise el código penal, que en el artículo 25, cuando él trata de decir que no hay delito, ya lo consideraban falta grave, el poder ingresar teléfonos y esos medios de comunicación. El artículo 25 y faltas graves, y esto está penado pues con sanciones. No como ahora que es delito, entonces que se informe bien. Bueno, doctor Aguina, en Twitter le están diciendo que también una persona que respeta, admite que se equivoca y pide disculpas. De repente usted sí se ha equivocado. Pero ahí está la resolución. Yo se llamo toda la resolución. No, 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 yo disculpo porque ha sido bien grave lo que usted dijo. No, pero mira, ahí está la resolución. O sea, yo no lo he inventado. Yo sé, pero usted dijo, esto es un premio. Es una rara coincidencia. Ya retiro, ya está bien. Ya no es un premio, pues ha sido iluminada. Retira entonces. Entonces ya. Bueno. Así ha sido iluminada y la han desbajado de grado. Entonces ha aceptado, lógicamente, esa situación. ¿No? Que es, que como te digo, no lo he señalado yo. Ha sido el señor patriarca de los malas, don Isaac. Bueno. Enérgicamente, dices la denuncia. Nosotros hemos recogido. Doctora Aguinalda, la entrevista, porque hay una niña con leucemia que espera un bloque, por lo menos de mi programa, tenemos que ayudarla. Doctora Aguinalda, me promete, solentemente, regresar, porque tengo varias preguntas que hacer. Mira, el hospital del niño, que es donde se iban a hacer, y yo veo que María Teresa Dulanto está trabajando mucho en querer ayudar a estos niños, ¿no? El hospital del niño ya va a tener casi dos años inaugurados, ¿no? Sí, eso sí es una... Y no han puesto el centro quirúrgico para poder ayudar a esta gente así. No, no se puede hacer eso, pues. El gobierno de García lo dejó, y no entiendo qué están haciendo que no lo inauguran, que no lo usan. Que no lo usan. Doctora Aguinalda, usted también lo ve un poco tenso, ¿no? ¿Por qué? No sé, lo he visto preocupado, alterado. No, no estoy alterado, simplemente... Estamos indignados por estas cosas que pasan, porque, como te digo, aquí pues se han hecho una cruzada ante indulto. Acuérdate, que no estaba en agenda. Que había 118 casos, que haga su cola. Que pida perdón. Que firme el indulto. Filtraron las fotos, hasta el inodoro. Por eso tomé esa precaución de tomar de la foto al libro para demostrar. Porque en la entrevista del Congreso... Habían dicho que no había ingresado nunca al penal. Le demostré las mentiras. En 10 segundos, ¿qué le diría usted al presidente Ollantumala, si pudiera recibirlo como médico de Fujimori? ¿Qué le diría usted? Presidente, yo retomo sus palabras. Cuando dijo... El informe que me dé la Comisión de Indultos no es vinculante. Yo tomo la decisión. Entonces, si estamos viendo que están deshumanizando lo que es el indulto humanitario, tome la decisión. Para sí o para no. Y nos evitamos que todos estos corifeos que escuchamos como hoy día, ya pues dejen de hablar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Aguinaga. Yo voy a volver a invitarlo. Hay varias preguntas que se me quedan en el aire, pero tengo que regresar con mi siguiente invitada. Es una niña, Carlita. Carlita está esperando que se pueda atender su caso. Voy a conversar con su mamá, Yolanda Narváiza. Aquí está. Ella, su niña, lamentablemente tiene leucemia. Así que vamos a tratar de ayudarla para que pueda ser lo más pronto atendida. Muchas gracias, doctor Aguinaga. Ha sido el doctor, el médico de cabecera de Alberto Fujimori, diciendo su punto de vista. Y, por supuesto, el primer ministro, que también ha sido aludido cuando él quiera, a la hora que quiera. Incluso podemos grabar un programa porque él siempre está ocupado. Siempre bienvenido a No Culpas a la Nación. No voy a la pausa. Ya regresamos.